El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, a través de la Concejalía de Movilidad, ha imprimido un fuerte impulso a la movilidad sostenible con la colocación de aparcabicis en los colegios e institutos del municipio. Se ha iniciado un proceso de instalación de los mismos para que todos los centros educativos de educación primaria y secundaria cuenten con estos aparcabicis al servicio de profesores y alumnos. Con esta actuación se facilita el estacionamiento seguro de las bicicletas y se favorece la movilidad, no sólo con las ventajas saludables de desplazarse con este medio de transporte, sino como una alternativa sana también para prevenir posibles contagios por la pandemia del coronavirus. ¿Qué mejor forma que hacerlo ya desde la educación de nuestros propios niños y niñas, de nuestros jóvenes, para que cuanto antes vean que el uso de la bicicleta es una de las mejores formas para hacer un desplazamiento de una forma saludable y beneficiosa también para el medio ambiente. El compromiso del consistorio con la movilidad sostenible y el desarrollo de carriles aptos para los ciclistas la convierte precisamente en una de las tres ciudades más seguras de España para la práctica de este deporte y medio de transporte. Esta valoración que se ha hecho a través de una agencia externa al ayuntamiento se tienen en cuenta muchas cosas, ya no sólo el ratio de número accidente sino también las políticas que se implementan en torno a la movilidad sostenible dentro de la ciudad y parte de ellas es esta, la del fomento del uso de la bicicleta con la instalación de aparcabicis en centros educativos y así como la implantación de carriles bici o carriles compartidos como ya se ha hecho en el municipio. Desde la delegación de movilidad se informa de que la instalación de estos aparcabicis responde a una necesidad expresada por la comunidad educativa y de que además el departamento ha mantenido un diálogo con distintos colectivos destacando los de ciclistas para la mejor implementación de esta medida.